A mitad de este conflicto ocasionado por los peores atentados terroristas de la historia de la humanidad, usted ha decidido unilateralmente reconocer el Estado palestino. No me extraña, había hasta hace poquito aquí una ministra, la señora Rego, que el otro día hizo unas declaraciones gravísimas, dijo que el Estado palestino desde el río hasta el mar, es decir, desde el Jordán hasta el Mediterráneo, es decir, la desaparición de Israel, la destrucción de Israel. Eso es lo que usted tiene en su gobierno. Esa es su política internacional en Oriente Medio, señor Sánchez. La legitimación del terrorismo satánico, el reconocimiento del Estado palestino justo tras el 7 de octubre, a pesar de esas imágenes terribles de violaciones de mujeres, de asesinatos de padres delante de sus hijos, a sangre fría, de asesinatos emitidos a través de las redes sociales. Y usted quiere decirle a Israel que no tiene el derecho a defenderse. Lo que tienen que saber los españoles es cómo actuaría Sánchez. Si una organización terrorista hiciese lo mismo contra España y tuviese secuestrados a 130 españoles, como hay todavía hoy 130 israelíes, mujeres, niños y ancianos, en los túneles de jamás. Ya sabemos cómo actuaría Sánchez. No defendería ni a los españoles ni los intereses de los españoles. Dejen de engañar, por lo tanto, porque precisamente el obstáculo histórico para el reconocimiento de los dos Estados no ha sido Israel, ha sido precisamente jamás. Esos a los que usted ahora va a premiar de manera retroactiva.